hace bien, hace bien antes de Rosh Hashanah conviene vamos a terminarlo, he tratado de daros lo más posible por lo menos termina esto, que me sea un deshul para mí, para ustedes y a causa que uno nos ayude ahí va, entonces te dice la primera tequía, tomar conciencia del vacío donde tú te encuentras porque no tiene voz, segundo empieza a hablar, habla que en Eko Lele Haizapero pon, estudia, pon en prate todo lo que hemos estudiado, repítelo habla con Hashem entonces se llama, pon tu fe en Hashem teruah, que es lo que es teruah teruah la teruah que es lo que quiere decir cuando la persona no solamente que habla, sino que va eso ya no es poner fe, sino es pedirle a Hashem, es llorarle si hay dos maneras de llorar, la primera manera de llorar cuando empieza el llanto, darte cuenta del vacío en el cual te encuentras eso te lleva a que tú pongas fe en Hashem, pero no siempre es fácil porque tú estás en un estado que no tienes fe completa en Hashem entonces eso te lleva al llanto a que empieces a llorar de verdad el llorar, tanto los shuarim como la yelah, es pedirle a Hashem dentro de tu corazón pídele a Hashem, pídele a Hashem la mejor tefilá claro está en el momento del shofar ahí es cuando te puede cambiar el año entero y tu vida entera eso es que te dediques dentro de tu corazón verdaderamente le diga Hashem a Hashem eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo debo de ser pero yo no puedo porque tengo muchos pecados tengo muchas deudas, yo debo mucho tengo mucho miedo, mucha pelotilla mucho hanifuta rico y a personas que no tienen ninguna esperanza que en los años pasados vendía a mi amigo vendía a mi mujer, vendía a mis críos los puse en un sitio donde no hay esperanza de que puedan hacer nada de su vida y yo soy el culpable yo no te digo Hashem ayúdame, yo quiero tener frente a ti y dame todo lo que me hace falta tanto hojma, tanto vina todo lo que me hace falta para que yo te pueda servir como Dios manda ayúdame, yo no sé yo estoy tan liado que ni eso sé no sé ni cómo pedírtelo en ese momento no te va a acordar de todo lo que hemos estudiado pero en este momento sí lo estamos comprendiendo ahora, llega a explicar ahora cuál es la última tequía la última tequía después que hiciera todo este trabajo la primera tequía es el vacío la segunda tequía es como un joteme es como tú le pones un sello a tu toma de responsabilidad yo soy responsable yo, mi mujer, mis hijos nos encontramos en estos pañales por mi culpa, por mi falta de muna por tomar decisiones incorrectas te lloré puse todo mi fe en ti pero tengo deuda ahora, la última tequía es que dentro, dentro la profundidad de tu corazón como tú escuchas esa tequía pide la yema todo lo que yo estoy pidiendo ahora parece todo posible tangible tangible everything is tangible como está uno en el Shabbat te parece como que puede uno con todo sale Monsai Shabbat te encuentras completamente desamparado pon un joteme de Tashem cierra mi caso yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a cerrar mi caso y decir a no hacer Monsai Laura pero tú pon un joteme y dame un buen día que si el Arizal te dice que la última tequía es lo que guarda todos los mojín todo lo que tú realizas puedes tomar esa toma de responsabilidad que es tan dolorosa y pones toda tu fe en Hashem y te dedicas una tefilá Hashem al 100% luego te hace falta algo que cierre la cremallera para que no salí nada esa es la última tequía y ahí paramos gracias si ella no lo sabe más que Dios porque el Talmud los grandes sabios del Talmud que podían crear una vaca después de hacerle shahitá no sabían por eso es que tocamos tres tipos de cosas tocamos shvarim porque mejor el dolor después de realizar que estás en un bote se llama Yevabá tú vas a empezar no estás llorando en gordo pero estás ay Dios mío ay Dios mío qué he hecho con mi vida qué le he hecho a mi mujer qué le he hecho a mi hijo qué he hecho con mi vida estoy en un sobaco qué porquería de sitio todo por poner mi fe en cuatro o cinco shalao que no se puede ayudar a sí mismo cómo me van a ayudar a mí al amor eso es bastante entonces toca la última tequía salite de Jevabá entonces en cual caso la teruá se llama ahí tequía shvarim teruá tequía ahora puede ser que no puede ser que el aykar no es eso el aykar nada más la tequía sola que no solamente tiene que darte cuenta tienes que empezar a llorar y a pedirle a Shevabá tú 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 no sabemos no es eso es mucho más Hashem espera más de ti y luego después de esa realización y ese llanto y ese tefilot a moco tendido le pide a Shevabá Hashem cierra mi caso yo estoy dispuesto a seguir en esta carretera pero ayúdame a que mi enemigo dame una ayudita algo que me toque algo que yo pueda salir aquí algo que yo ayúdame échame un cabo échame un cabo eso se llama Hashem cierra tu caso a lo mejor no es bastante ni uno ni otro la moto hace falta los dos la moto hace falta que empiece a llorar a la desesperación pasa que viene el fin del mundo una mala noticia ese tipo de tú 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 el llanto hace falta los dos a lo mejor no saben dice por eso toca a los tres según el tal mundo hablí los sabios más grandes del mundo no sabemos cuál es pero sabemos cuál es la diferencia lo que acabo de explicar uno viene de una situación negativo el negativo es después de esa realización de esas malas noticias malas noticias que para ti ayer eran buenas noticias te encuentran un cielo tranquilo todo está cerca de aquí tú dices libertado lo que sea si no estás en Yerushalayim todo te aparece buena noticia el que esté en Nueva York es un Cadillac con una mansión y un palacio yo qué sé toda la shalabura la mejor ropa las mejores joyas los mejores médicos que no te pueden ayudar ni aunque quieran entonces eso te dice bueno ayer era buena noticia hoy en Rosh Hashanah tú tienes que darte cuenta son malas noticias bueno en el momento en el momento que tú dices bueno toma de responsabilidad empiezas tú Dios mío hay que ayudar en mi vida eso es Shuarim después de eso que es lo que viene consecuencias que empieza a llorar y pedirle Hashem Hashem sálvame que no me pase esto que no me muera yo aquí que no me entierren con estas cucarachas aquí en el cementerio de Gibraltar Hashem es que la primera es la realización de ese toma de responsabilidad ahora por el momento no ha hecho nada nada más que lo ha escuchado tres veces y tiene que poner Kabanat en las tres veces en las tres sea Tashrat sea Tashat o sea Tarat tres veces el Hayyú pero no sabemos cuál es si tiene que hacer las treinta Tashrat tres veces Tashat tres veces Tarat tres veces y pone todo tu Kabanat y tú en la última decirle Hashem Hashem aquí en este momento yo me encuentro fuerte yo quiero ser ni Zerale Batala ni mirar el internet ni hacer Shalabura ni hablar ni hablar y estudiar Torah y que usted mohan los Benonim y los Reshaim los Reshaim a la muerte no hace falta hacer el Tiemet Shubá Pzakdim firmado los Benonim hacer el Tiemet Shubá pero una persona que sea un Tzadik le diga Hashem Hashem aquí estoy yo en el Zehud de Rabinah en todo lo que hemos estudiado yo te prometo que yo voy a ser un buen judío y todo lo que yo estudiado yo lo hago nada más que ayúdame Zadikim no hace falta nada te firma Hashem la vida Benonim el que no está seguro porque no toma responsabilidad por sus malas acciones y no hace Tzadik no se despierta no se despierta es un mudo que habla porque no oye porque no oye no puede hablar porque no tiene un buen corazón porque es un ladrón porque no pone su fe en Hashem esa persona le dan 10 días de Teshuvá hasta Yom Kippur y si hace Teshuvá lo ponen en la vida y si no la muerte ahí está y Nanache pero es un momento es un momento nada más el Zadikim es un momento pero hay que prepararse hay que prepararse porque he hecho el esfuerzo que he hecho para poder permitir por lo menos lo que el tiempo nos permite porque desgraciadamente pero yo pongo mi esperanza en Hashem con el favor de Dios bendito que el Señor Júbal ayude para mí ha sido un gran privilegio y espero que podamos seguir también de conoceros y tener buenos amigos como ustedes buenos alumnos también soy buenos alumnos un rebe grande y estaba en un cuarto y escuchaba un ruido y él se creyó que eran los Talmidim que lo estaban mirando entonces cuando cuando escuchaba ese ruido hacía todo tipo de cosas y hablaba con Hashem y todo tipo de cosas después un día se dio cuenta que era un gato un gato que entraba por detrás donde él estaba en su cuarto él se creyó que eran los Hasidim que lo estaban mirando porque se cerraba en ese cuarto porque tenía humildad y no quería que nadie le viera lo grande que él era y cuando lo estaban mirando y era un gato que tenía y alguien le dejaba de comer y entraba y decía que eran los Hasidim los Hasidim no lo estaban mirando si desperdició 20 años de su vida era un gato Musar Askel eso es un rebe un rebe que estamos perdiendo el tiempo tú nada más que mira que tú y Hashem tú no le debes nada a nadie le debes nada ni le debería debes nada a nadie no pida ningún favor porque si tú pides tienes que pagar después pon tu fe en Hashem ahora es el momento en el momento de Rosh Hashanah después no llores después demasiado tarde ahora está Hashem aquí Hashem baja Hashem baja para escucharte ahora Rosh Hashanah es la matanah más grande de un lado el miedo más grande que hay eso es pero Gilu que es lo que es Gilu Gilu es que toda tu vida puede cambiar esa es esa es Gilu Gilu ten miedo sí pero contento porque porque si tú tienes fe en Hashem tú puedes cambiar tu vida tú puedes salirte del boquete y salir a la luz verdía Or Gadol una gran luz tú puedes cambiar toda tu vida pero para eso hace falta que tu corazón sea Meid Aní le Dodí y entonces como consecuencia Dodí si tú le das tú pones tus ojos en Hashem Hashem te va a mirar a ti créeme y si no te mira mal asunto no lo quiero ni decir no pierdas el tiempo sé fuerte en ese momento ese día no mires en Noga donde tú puedas escuchar Shofar y pedir en un mini sea en el patio sea medio medio dentro medio afuera lo que sea llévate una silla a la Noga para que puedas sentarte donde te dé la gana tú haz lo tuyo te pones el talento lo que sea y tú arte el simpático sonríe a todo el mundo hay car que dentro de ti tú tienes una fe unshakable que Hashem en este día si tú le hablas te puedes salvar y con eso o no hablen mal de nadie tú no tienes ningún derecho tú no sabes las dificultades que él tiene no juzgue a nadie para que no te juzguen a ti usa todo lo que tú sabes estamos limitados por el tiempo la distancia pero yo espero que el poco que os he enseñado ayude por lo menos de la manera que yo lo comprendo así algo habré contribuido también escucha lo que os digo nosotros cuando lo que acabo de decir la última tequía la última tequía por cierto el arizal te dice que es cuando tú haces el hoteme tú le dices a Hashem cierro la cremallera porque yo cerré la cremallera tengo un contrato contigo yo ahora me quito los pantalones cortos y me pongo los pantalones largos serio contigo al 100% voy contigo eso en realidad en la cabana melech ozer humoshia humagen eso cuando tú digas melech ozer humoshia humagen ahí va toda esta Torah tú eres melech ozer que ayuda Hashem tú ayuda humoshia y me salva humagen y me protege de todo el mal del mundo protégeme eso es la última tequía sigo con otra cosa ahora lo podéis repasar en el shiur y es lo que pone aquí lo que decimos todos los días te doy la gracia Hashem tú eres mi Dios me lo que hago tú eres mis padres me creaste me formaste y eres mi roca te doy la gracia y cuento de tu grandeza porque mi vida que está entregada en tus manos tú eres el amo de mi vida nadie más cuando tú quieras se acabó todo y si no tú me puedes dar vida para todo el tiempo que tú quieras que suben al cielo todas las noches tú me haces milagro que yo ni me doy cuenta cuántas veces me salvas todos los días me estás salvando de una muerte segura tanto sea la noche tanto por la mañana tanto por la tarde a cada momento todas las horas todos los minutos del día me estás salvando me estás curando tú eres la epitomía del bien nunca termina tu misericordia que tienes piedad ¿por qué? ¿por qué todo esto? porque yo pongo todo mi fe en ti todas estas verajot que están ahí no más por una cosa por la fe que tú tienes en Hashem lo que causa todas estas verajot leenla del principio que tú me creaste en mi alma todos estos Gilgulí de Adama Rishon hasta el día de hoy yo estoy pegado a ti Hashem dentro de mí hay algo que siempre está contigo pues un judío nunca puede no ser judío lo que tienes que descubrirlo no pierdas el tiempo y habla con eso y luego sigue si quieres leerlo ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? ¿qué es lo que tú dices? eso hay que ponerlo entre guimé tú estás diciendo tú eres el Dios que me ayuda y me ayuda para siempre porque tú eres nada más que bueno eso es por ese ese statement tienes que ponerlo tú en cuota en cuota nadie lo sabe eso lo leemos y no nos damos ni cuenta lo leemos como como si fuéramos locos tú puedes todo lo que tú quieras ayúdame pero Hashem quiere que tú que tú hagas un esfuerzo Hashem quiere que tú quites esa esa porquería y y rebeles lo lo desde el día que tú me creaste creaste mi Neshama yo era parte de Adama Rijón yo nada más que tengo Fenty entonces por eso que me merezco todas las Berajot ayúdame a Hashem porque yo quiero yo estoy aquí nada más que para cumplir una misión hasta el día que tú me digas se acabó Isaac o o Mesodo o Erika ya está llegó tu momento ya no tienes que sufrir más te saco de esta de este galut vuelve vuelve a mí hijo mío bueno Hashem ayúdame el Gracias.